Bienvenidos a estas psicocápsulas a través de JC Radio. Si es la primera vez que nos estás visitando, suscríbete a nuestras diferentes plataformas y a nuestros diferentes canales. Cuando hablamos del miedo, pensamos que el miedo se origina simplemente en la imaginación de los niños. Pero el miedo es un método de defensa que todos tenemos y de manera primitiva venimos compartiendo de generación en generación. Quizá piénsalo como un instinto de supervivencia, pero el miedo siempre nos permitió sobrevivir a través de la historia y a través de nuestro paso en este mundo. El miedo no es simplemente una facultad dada para ver películas de terror o para hablar de leyendas. El miedo es algo que nos permite sobrevivir. El miedo es algo que nos permite ser mejores cada día, si así lo quieres ver. Desgraciadamente, en nuestra historia humana han existido personajes que han hecho del miedo un instrumento simplemente para poder evadir la justicia y también para poder controlar a las grandes masas. Hay que tener mucho cuidado porque a veces el miedo se convierte simplemente en eso, en algo que nos convierte en esclavos. Le tengo miedo a la oscuridad, dicen los niños, y a lo mejor es lo primero que nosotros le empezamos a tener miedo. Pero el miedo tenemos que controlarlo nosotros. Tenemos que saber que el miedo se origina en aquello que no podemos controlar, en aquello que no podemos tener, ese momento en el cual nosotros somos dueños de esa libertad, porque creemos que la perdemos, quizá como una fantasía. Cierto, todos tenemos miedo, pero tenemos la decisión si lo utilizamos a nuestro favor o en nuestra contra. Si necesitas ayuda o apoyo, te dejo mis números de contacto. O también puedes hacerlo a través de la página de JC Radio. Pero sobre todo te invito a que nos escuches todos los martes en punto de las 5 de la tarde en la menarquía. JC Radio, solo los mejores.